Pero Karencita, hablando de esas características de los narcisistas, ¿hay un ciclo del narcisista o un ciclo de esa relación con un narcisista? Pues el típico ciclo, antes de hablarte de otras características, y por eso lo hace tan difícil, es que primero, Pollo, es lo que hablan love bombing a la lata. Te amo, eres el amor de mi vida, o sea, encontré la persona que era, porque esta persona, mientras todavía no ha establecido una conexión seria, de verdad cree que encontró como la conexión de su vida, y está ahí como emocionado, y no sé qué, y vamos con toda. Luego, cuando empieza a ver la cercanía, empieza a apartarse lentamente, sin decir por qué. Y hay como dos tipos de, esto pasa con los narcisistas, pero también pasa con el evitativo. Puede que sea aparte por siempre, y chao, o la típica, es que empiece a tomar distancia lentamente, y cómo me gustaría que las oyentes nos cuenten si han vivido este tipo de situaciones, y los oyentes. Entonces, como pollito, te escribía yo todos los días, te empiezo a escribir solo dos veces a la semana, cada vez te escribo menos, y nunca te confronto, o sea, nunca te voy a decir nada, es como, voy como dejando ahí, poco a poco, y la otra persona, obviamente, se empieza a sentir ansiosa, porque si veníamos de una súper cercanía, porque ya no me escribes como antes, porque ya no me ves como antes, entonces es como, hoy no puedo dedicar tiempo, no sé, empieza a no prestarse para verse en la relación, empieza poco a poco como a tomar esa distancia, así como quien no quiere la cosa. La otra persona, obviamente, se empieza a desesperar, y entonces este narcisista empieza como a bloquear su emocionalidad, y a decir, a cerrarse completamente, y empieza como a apartarse de la relación, sin sentir posiblemente ningún dolor, es como, ya listo, no quiero, tú eres muy necesitada, muy necesitado, chao, me abro. Y lo peor es que muchas veces estos narcisistas, ya cuando ve que la otra persona tomó distancia, y está tomando distancia, como necesitan validación, entonces empiezan a botar migajitas, como, ay, te extraño, te escribe de repente, después de que se perdió tres días, te extraño, para ver que tú todavía estés ahí, porque acuérdate que necesitan muchísima validación, y cuando ven que tú todavía estás ahí, pues van a lo suyo, tranquilamente, se devuelven a hacer lo que tenían que hacer, imagínate ese ciclo, y vuelve y empieza el ciclo, porque la otra persona vuelve y se engancha con la migajita que le botaron, entonces vuelve y está pendiente, imagínate, eso es como mortal. Claro, es que en ese ciclo me parece que lo más complicado es cuando la persona ya está llevada en la relación, o sea, porque obviamente uno, hay mucha gente que le cuesta en los primeros, en las primeras salidas, darse cuenta que está saliendo con un narcisista. Claro. Entonces están llevados en la relación, que están metidos en ese juego. Y sabes qué pasa, pollito, que la típica característica del narcisista es que es muy encantador, entonces tú en las primeras, por eso yo digo, una de las sospechas, tú decías en algunos programas que tú, por ejemplo, vas a la conquista, pero normal, y tú vas como midiendo, tú no llegas y al otro día te llevé con esa camisa que te gustó, me dijeron que te gustan las rosas amarillas, o sea, es como esa típica persona, que es como que tú dices, juepucha, nunca me he sentido así, esta persona me ama, duda.